No tenemos vacaciones, no paramos. Vos sabías que en enero estuvimos prácticamente reuniéndonos y ahora comenzamos con una actividad linda que siempre tenemos en el verano, el evento de la música en la plaza. Y lo hacíamos el domingo, el tiempo, el clima no nos acompañó, se suspendió y pasamos para el viernes, que sinceramente nos fue bastante bien también, viste. No era, por ahí uno esperaba, no sabíamos qué esperar realmente, porque uno dice que está muy tranquilo, un viernes. Pero no, la verdad que no nos fue bien, viste. Bueno, todo esto sirve para poder ir concretando los proyectos que ustedes tienen en mente. Exacto. Nosotros tenemos unos compromisos ahí en el taller, que son los salarios de las chicas y después lo que es construcción. Así que nos viene muy bien siempre este tipo de eventos nosotros. ¿Hay ideas de la última nota? Habíamos hablado también con Daniel sobre la posibilidad de ir a golpear alguna puerta para ver si se abría, bueno, para ver si se pueden conseguir algunos fondos más. La idea está, se está armando un proyecto, hay un conjunto con la gente en la municipalidad, de llegarse a ver lo que sea provincia o nación, llegar a golpear unas puertas para ver si podemos conseguir algo. Bueno, ¿la actividad comenzó normal ya, la producción? La actividad ya comenzó a partir de medio mes, creo que el 15 los chicos volvieron a actividad, sí, el 15 precisamente, volvieron a la actividad. Ahora durante el mes de febrero, para que la gente sepa, están trabajando durante la mañana. Después ya por los calores y después ya comenzarían, retoman la tarde, que es el horario habitual del taller. Para recordar un poco a la gente, ¿cuántos chicos concurren hoy al lugar? Todavía no está la totalidad de los operarios, pero calculamos que vamos a andar entre los 27 y 28 operarios este año. ¿Y hay que sumar más docentes? Y la idea, sí, está en sumar a una chica más, porque las chicas que están hacen un trabajo espectacular, siempre se lo decimos, pero sí, necesitan una mano más, porque si no, un operario más que le dé una mano a ella, porque si no es mucho. Exactamente. Gisermo, bueno, ¿algún evento próximo que la gente sepa? Tenemos varios en mente, todavía no tenemos nada definido, pero tenemos algunos eventos en mente, porque necesitamos continuar con la actividad del taller. Y siempre también la posibilidad de sumar más socios. Eso, eso es lo imprescindible, es hacer socio, que la gente nos dé una mano con la cuota de socios, que eso es muy importante para nosotros. Para mí la estructura central del taller son los socios. ¿Cuánto cuesta hoy ser socio del taller? Son 100 pesos por mes. Creemos que no es una cifra que no es mucho por ahí, y que la verdad entre muchos hace mucho. La verdad que nos viene muy bien, entonces siempre estamos pidiendo tratar de sumar socios, siempre decimos acercarse, por ejemplo, Rubén García, Verónica Linera, Gustavo Daniel, José Pérez, hay mucha gente, Fabián Bolatti, el mismo taller protegido se pueden acercar y ahí sumarse a la lista de socios, que bienvenido va a ser.